Roberto Pérez Armenta, ¿todavía existirán los rebozos de bolitas? Con esos tapaba mi mamá a mis hermanos. Nosotros fuimos diez, cuando las familias eran grandes. En aquel entonces, sí alcanzaba el sueldo de mi papá para mantenernos a todos, y comíamos todos reunidos en la mesa. Y cuando era hora de comer, salía mi mamá a gritarnos a cada uno por nuestro nombre. ¿No les tocó a ustedes esa época? Pues no. Cuando alcanzaba, ¿no? Nos da producción e información acerca de Tata Nacho. Ya sabíamos la fecha de nacimiento, pero era hijo de un médico y de una pianista. La pianista era amiga nada más de Amado Nervo y Luis Geurbina. ¿Y por qué le decían Tata Nacho? Porque jugando al burro, cuando niño perdió la dentadura, y entonces hablaba como ancianito, y así se le quedó ese cariñoso apodo de Tata Nacho. Él había ingresado a la Escuela Nacional de Maestros, pero la abandonó para irse a trabajar con sus tíos a Oaxaca. ¿Cuál es su nombre? Y después de la muerte de su padre, por petición de su madre, empezó un pequeño negocio en la colonia Santa María la Rivera, aquí en la Ciudad de México. En medio de ese ambiente, compuso Adiós, mi chaparrita y la borrachita. En 1947, inicia la transmisión de su programa radiofónico, ya un programa que él hacía en su totalidad, Así es mi tierra. Y en 1952, fue nombrado director de la Orquesta Típica de la Ciudad de México. Fallece el 5 de junio, mira. Del 68. Apenas se cumplió un aniversario más de su fallecimiento. De 1968. Nada más. Eso es lo que encontraron los muchachos de producción. ¿Tienes algo más? No, lo mismo, lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Y lo que me gusta de Tatanacho es que él fue el que pone el traje, ¿no? En la orquesta típica, el vestir típicamente. Ese es lo bonito, porque hay fotos de él dirigiendo la orquesta típica, él con su traje de charro. Bueno, ya saben. Carmen Sánchez Portillo, de 72 años, nos llama Deneza. Me hicieron llorar al recordar a Tatanacho. Recuerdo que mi esposo, que en paz descanse, me cantaba antes de irse, Adiós, mi chaparrita. A ver si alguien por ahí la puede cantar después. Gracias. Ya la cantamos. Lili. Vieira. Ay, ajá. Ariela dice que no le tocó esa época. Hay muchas épocas que no me tocan. La época de piedra no me tocó. No, bendito. No. La conquista de México tampoco me tocó. No, hay más épocas que no me tocaron que las que sí me antojaron. Ay, que la colonia es de... Te dijo que nada más la colonia. Ay, bueno, vas bien, ¿eh? Vas bien. El descubrimiento de América no te tocó. No, tampoco me tocó. Guillermo Ambris Martínez, 66 años, de Iztapalapa. Héctor ya se fue otra vez de vacaciones y se llevó a su hijo. Adela nunca sale de vacaciones, menos su hijo Marcos y Polito. Y no me digan que no es su hijo, porque miren, yo lo conozco de cuando él estaba en la Cruz Roja. Y por eso sé que Adela es su mamá. ¿Sabes por qué nos identificó? ¿Por qué? Porque tenemos el mismo tipo de pelo. Sí, igual. Marcos y Polito y yo, los mismos caireles. Sí, risos. Igualitos. Hermelina Musiño Olvera, de 67 años, de Álvaro Obregón. Me hicieron recordar las canciones de Tata Nacho. Y fíjense que el hermano de mi mamá era el guitarrista de Tata Nacho. Se llamaba Manuel Trejo Olvera. Eran tiempos bonitos. Yo era una niña y veía llegar a mi tío con su estuche. Yo sabía que traía su guitarra y era estupendo. Por favor, interpreten otro tema de ese compositor. Vamos a tratar, vamos a buscar entre las composiciones. A ver qué anda por ahí. ¿Hay muchas? Sí, mira, tiene... Nunca, nunca, nunca. Tiene este... Quiero ver... Otra vez. Tus ojitos de noche serena. Quiero ver... Tiene menuditas, sí, tiene varias Tata Nacho. Y muy, muy delicadas sus cortes, muy delicadas. Como... No te entiendo. Quiero ver... Otra vez... Tus ojitos... Ah, ya me... Que si la vas a cantar, la cantes completa. Y si no, no nos dejes picados. No, pues ahí les va. Ay, encantada. Vamos a recorrer a Tata Nacho. Otra vez. Otra. Otra. Solita se echa porras. A ver cómo va esa. Ahí te va, ¿eh? Tata Nacho. El chimuelo. Quiero ver... Quiero ver... Otra vez... Otra vez... Tus ojitos de noche serena. Quiero oír... Quiero oír... Quiero oír... Otra vez... Otra vez... Tus palabras calmando... Mi pena... Quiero ser... Quiero ser... Otra vez... Otra vez... El que inquiete la paz de tus sueños... Por la voz amorosa de un cariño borracho de sueños... Y quisiera, sobre todo, un poquito de esperanza... Tú te has vuelto... Tú te has vuelto... Muy esquiva... Cuidada la desconfianza... No hay razón... No hay razón... Dulce bien... Dulce bien... Que me trates como un extraño... Siempre soy el que he sido... No me pagues con un desengaño... Mira negra... Me harías mucho daño... Y, por favor... No hay razón... Y luego... Y luego... El que hay razón... Quiero ver... La verdad... Quiero ver... Otra vez... Otra vez... Otra vez... Tus ojitos... De noche... Seré... Quiero oír otra vez tus palabras calivando mis penas. Quiero ser otra vez el que inquiete la paz de tus sueños. Con la voz amorosa de un cariño borracho de sueño. Y quisiera sobre todo un poquito de esperanza. Tú te has vuelto muy esquiva, muy dada la desconfianza. No hay razón, dulce bien, que me trates como un extraño. Siempre soy el que he sido. No me pagues con un desengaño, niña negra. Me harías mucho daño. No me pagues con un desengaño. Y ya para dar gusto a las personas que se han emocionado recordando estas canciones y la personalidad de ese compositor. Tata Nacho, músico compositor. Sí, músico compositor. Y muy bello todo de Tata Nacho. Y se me hace increíble que todavía recuerden canciones de Tata Nacho. No, como increíble si es de los grandes de la música. No, yo no sé que sí. Acuérdate que existió el trío Veneno y todo eso. Pero increíble en cuestión de que la tengan muy presente, ¿no? Porque de qué época estamos hablando. Te van a decir como a mí. Ay, ajá, delita, ¿eh? Sí, además no te hagas. Eres mamá, ven, no te hagas, ¿eh? No, pero nos identificaron por eso, por el cabello. Qué bárbaro. Si no, luego le preguntamos a Marcos y Polita y va a saber que sí. Buenos días. Pedro Rangel López, de 70 años, de Peralvillo. Ya para en Argelia. Se la pasa hable y hable y hable. Ahora ella también cante, cante y cante. No es la única que canta, ¿eh? Ya dejen escuchar a los demás, por favor. No, yo voy a seguir. Ya, nada, ya. Desde este momento, silencio. Alicia Sánchez Hernández, de 57 años, de Tlalpan. Siempre los escucho. Mi papá me dejó esta herencia. Me conecto a internet porque me llamó la atención de que dijeron que Marcos Hipólito es hijo de Adelita. Me conecto para ver el parecido, pero da la casualidad de que ahora no ha pasado a Marcos. Yo me voy a misa hasta las 12 para poder escucharlos. Y aprovechando, pues, me gustaría saludar a mi hijo, Raimundo Acuña Sánchez, de 24 años. Él se encuentra aquí conmigo. Él es mi bebé precioso. Y bien por Adelita, ¿eh? Que no niegue a su hijo. No, qué barbaridad. ¿Cómo lo voy a negar? De ninguna manera. Bien.